Flotante de San Valentín. Los ingredientes para dos porciones son los siguientes. Helado de vainilla, cuatro bolas. Refresco de lima-limón, dos vasos. Cerezas en almíbar, dos piezas. Tiras de dulce rojo, dos piezas. Granadina roja, dos cucharadas. El procedimiento es el siguiente. Vacía el refresco hasta la mitad del vaso. Agrega la granadina. Coloca con mucho cuidado dos bolas de helado de vainilla. Vacía el resto del refresco. Decora con una tira de dulce y cereza y disfruta. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.